Nosotros ayer en el Ministerio, hoy conversando, hablábamos de que es muy difícil usar la palabra interrupto cuando se habla de la labor de escritores y artistas, porque hay un retiro que suele ser muy fértil en materia de creación y esto se ha demostrado en estos días. Lo que ha ocurrido es una verdadera explosión de creatividad y de participación solidaria por parte de nuestros artistas. Todas las manifestaciones han participado. A mí me sería imposible enumerar lo que se ha hecho en cada una de las manifestaciones y el trabajito que se ha puesto aquí yo creo que revela parte de eso que se ha hecho, pero apenas un botón de muestra porque realmente los artistas espontáneamente fueron los que comenzaron a proponer. Nuestras instituciones han respaldado esa explosión de creatividad que ha habido entre nuestros artistas. Yo de manera general pudiera decirte que se han hecho conciertos online protagonizados por músicos de múltiples generaciones, recitales de internet, donaciones de libros en hospitales y centros de aislamiento, galería virtual de muchos de nuestros grandes artistas exponiendo obras de ellos, obras de grandes museos que han llegado también para quedarse. Sí, sí, museos online, presentaciones artísticas de los balcones de manera espontánea, preciosa, que han tenido incidencias muy altas ahí en las cuadras, en los barrios, cápsulas televisivas con mensajes educativos, videos caseros que registran escenas de maña, circo, danza y otras manifestaciones, concursos de dibujo y pintura para niños, talleres de artesanos transformados en eficientes fábricas de nasoducos y máscaras de protección y de kits que se han entregado de trajes y máscaras para nuestros médicos, médicos y decenas de composiciones, de canciones, de poemas, del trabajo también de nuestros repentistas inspirados en este momento tan dramático que vive hoy nuestro país, que vive la humanidad y que da cuenta de esa oleada de creación que estamos viviendo nosotros en un momento como este. De manera que yo creo que nosotros podemos decir que la vida cultural ha cambiado de escenario, ha cambiado de escenario, no ha desaparecido, la cultura ha seguido entre nuestra gente, los artistas y las instituciones se las han arreglado para que la cultura siga acompañando a los cubanos, siga, sea una presencia viva entre nuestra gente.